Buenos días a todos. Me vais a disculpar que he tenido que apuntar un par de cosas aquí porque las emociones son muy grandes hoy. Buenos días. He soñado con este momento desde el día que me marché. Estoy muy emocionado. Me gustaría dar las gracias al presidente, a José Ángel y a Carlos Ancherotti por la confianza. Al Real Club Deportivo Español y a toda su afición. Bueno, llevar el escudo del Real Madrid en el pecho es el honor más grande que uno puede llevar. Voy a darle a todo por él y desde siempre y para siempre a la Madrid.